Hola, Nora tenía que redactar una receta para el colegio, así que hemos decidido grabarla. Se trataba de que fuera algo sencillo y que pudiera hacer un chaval de 11 años. Así que hemos dado con esta receta, que además de segura, es facilísima. Como veis, se pone el pollo en una bandeja alta de horno, encima ponemos la mantequilla con sal y lo metemos en el horno, que está a 200 grados, y una hora y 45 minutos después lo retiramos. Esto no fue tan buena idea, se trataba de hacer las patatas sin que Nora tuviera riesgo de quemarse, así que las puso en una sartén con abundante aceite de oliva frío y la metió en el horno. Las patatas quedaron bien, pero el horno quedó salpicado de aceite y luego hubo que limpiarlo. Lo que ya no era tan seguro era rociar el pollo cada 20 minutos con la mantequilla y las grasas que iba soltando, así que las sustituí para un par de movimientos. El otro era retirar las patatas cuando empezaron a coger color y ponerlas al fuego para que se quedaran crujientes. Una vez bien doradas, les escurrimos el aceite y en ese punto hubiera estado bien poner un pellizco de sal. Y con el pollo listo solo quedaba servir y probar. ¡Gracias! 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 Bueno, vamos a probar, ¿no? Dale. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué querías? ¡Patatas! A ver, prueba. ¿Qué tal? ¿No están sosas? ¡Pero no hemos puesto sal! A ver, vamos a probar así a saco. ¡Buah! ¡Buah! Mira, se deshace. Es que igual te quemas. ¿Quieres probar así? ¡Gracias! Yo pruebo la otra pata que se deshace así mal cortada con la mano. ¡Uy! Se me deshace del todo, mira. ¡Corre! ¿Qué tal? ¡Bueno! Está un pelín seco, ¿no? ¡Sí! ¿Pero te gusta? Bueno, se nota un pelín... Bueno, un pelín no. Se nota bastante que es mantequilla salada. No está sabrosísimo. Es un plato muy sencillo. Come con la boca cerrada. Y bueno, vamos a seguir aquí comiendo con las manos. ¡Que vaya bien! ¡Hasta luego! Di algo. ¡Aaaah! ¡Hala! ¡Gracias!